El juzgado primero del municipio de Ciudad Bolívar, con función de control de garantías y respaldado en el artículo 307, literal A, numeral 2, y cumpliendo varias de las condiciones del artículo 308, 309, 310 y 311 del actual Código Penal, impuso medida de aseguramiento de detención preventiva de carácter domiciliario al señor Jorge Eliezer Montoya Zapata y al señor Juan Álvaro Velestobón, quienes se desempeñaban como alcalde y secretario de educación de nuestro municipio. A estos dos servidores públicos se les está realizando una investigación por presuntas irregularidades en la ejecución de cinco contratos para capacitar al personal docente del municipio. Por su puesta autoría, les fueron imputados los siguientes cargos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. En este caso, también son investigados los siguientes contratistas, el señor Tulio Serna por presunta autoría y los señores Carlos Eduardo Barrera y Freddy Alonso Bermúdez por presunta complicidad. Aunque el proceso de investigación continúa, el juez no dictó ninguna medida cautelar en contra de estas tres personas, decisión que fue apelada por parte del fiscal encargado del caso. Contrario a lo que publicaron algunos medios de comunicación, el señor Jorge Eliezer Montoya y el señor Juan Álvaro Vélez comparecieron ante la justicia y fueron cobijados por la medida de aseguramiento mientras asistían a la audiencia en el juzgado primero del municipio, pero en ningún momento se dictó o produjo orden de captura, ni tampoco se exoneró o evitó sancionar a los demás implicados. Fue el entonces secretario de Gobierno, Jaime Alberto Ortiz, quien hasta el día de hoy se desempeñó como alcalde encargado del municipio. Y fue también él el responsable de hacer entrega del cargo al señor Luis Bernardo Moreno Vargas, quien hoy, 30 de diciembre, en las horas de la tarde, se posesionó como alcalde electo del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Después de la medida de aseguramiento dictada por el juez primero del municipio durante la audiencia preliminar, el caso pasará a manos de un juez penal del circuito, quien será el encargado de ratificar o revocar la medida de aseguramiento y de continuar, claro está, con el debido proceso de investigación.